esto debe saberlo todo católico y todo evangélico la biblia la hizo la iglesia católica en el año 382 con el papa sandama so primero en el sínodo romano del 382 hizo la biblia ahora viene la gran pregunta y por qué no hicieron la biblia los testigos de jehová porque los testigos no tienen no tienen ni siquiera 200 años ahora bien por qué no le hicieron los evangélicos porque tampoco existían porque lo hizo la iglesia católica porque era la iglesia que cristo había fundado ahora bien si la iglesia que cristo fundó la iglesia católica que hizo la biblia con el papá sandama so primero hizo la biblia y le dijo al mundo que eso era palabra de dios y si era el papá la bestia y si la iglesia era la gran prostituta porque los evangélicos le creyeron no le parece una contradicción debería ser algo lógico el papá y la bestia la iglesia la gran prostituta la biblia votémosla votémosla la biblia la hija de la gran prostituta y la la gran bestia además dice la sagrada escritura ningún árbol malo puede dar frutos el árbol se conoce por su fruto díganme este fruto es bueno o malo bueno ahora bien cuando un católico sabe quién hizo la biblia no se deje engañar no se deje engañar lo que pasa que los católicos por pereza no han querido estudiar y los evangélicos tampoco porque no estudiar si está ahorita por internet tan facilito de usted buscarla en la historia vamos a buscar la historia ¡Gracias! Gracias.